Y bueno pues ya estamos de vuelta aquí, y como pasa el tiempo rapidísimo, ay que frío se hace esta noche, mucho mucho frío, pero bueno. Cordial bienvenida a nuestros invitados, él es César Pérez, el exgerente de la revista Capital 3, de la que vamos a hablar ahora, y a Leo Arceo, bienvenido Leo. Hola, ¿cómo están? Aquí con el frío, ¿no? Sí, tengo un poco de frío. Un placer recibirlos, que nos traen este, esta revistita. Está padrísima. Está padrísima. ¿Qué les parece chicos? Cuéntenos de ella. Yo tuve la oportunidad de asistir a la presentación de la revista, además de que me divertí mucho, esta noche muy muy padre, encontré un muy buen producto. Y digo un buen producto porque de repente hay tantas revistas en el mercado, que abarcan tantos temas y te saturan. Y como que esta va a lo que va. Así es. Los son los contenidos directos, te entretienes. Yo disfruto mucho de, cuando me estoy coltando el cabello, está la revista ahí y me la chuto toda. Me encanta. Como cualquier señora de 50 años esperando su turno, viendo la TV Notas en la estética. Cuenta, pero con clase. Pero con mi perfil. Ah, ok, perfecto. Cuéntanos de qué va César. Pues bueno, Capital 3 viene siendo para reflejar un poquito de lo que hablamos el día a día de la vida cotidiana de todos los capitalinos. A todos los que nos vienen a visitar al DF, ya sea de provincia. Les queremos platicar un poco la revista. Que es lo que pueden encontrar cuando vengan de visita aquí al DF. Que son todo lo que hay como espectáculos, cine, recomendaciones, las barberías que tenemos aquí en el DF. Que ya tuviste la oportunidad de verlas por ahí al artículo que les hicimos. Ahí voy a Barber Spa. Ahí, ahí está. Entonces tenemos estos artículos. Pueden ver todo lo de espectáculos. Pueden ver las recomendaciones que les tenemos. También tenemos tendencias, tenemos moda para todos aquellos amantes de la moda. Tenemos por ahí, tenemos Socialite. Entonces un poquito de todo, como tú dices, es un poco variado. Así es. Pero como decíamos, para toda la gente que vaya, pero con estilo, como Ruberli, ¿no? Para que vayan a disfrutar de la revista. No mientas, por favor. Ay, por favor. Me estabas cayendo bien. Oye, Leo, ¿por qué apostar en este momento por sacar una revista? Sobre todo impresa. Pues fíjate que... Sobre todo impresa, cuando ya estás digital. Estamos en un mundo que pues creo que se tiene que estar como renovando cada vez más. Y pues nosotros somos como una propuesta creo innovadora. Porque de hecho les voy a contar algo aquí exclusivo. Tú suelta el chiste. Ahora vamos a venir con un poco de beneficencia. Vamos a tener beneficencia con algunas asociaciones. Ahorita vamos a estar con Casa de la Amistad en el siguiente número. Con la Fundación de Casa de la Amistad. O sea, queremos ser una revista que es con moda y con estilo. Pero que también va a ayudar como a todos los capitalinos. Con causa. Con causa, sí. Con causa social. Más bien es eso. O sea, a nosotros nos preguntaban qué es lo que hace distinta la revista a todas las demás. Aparte de ser también una revista que los ejemplares son gratuitos. Eso cabe recalcarlo. Que nosotros no tenemos un costo para el público. El público puede llegar, tomarla de nuestros puntos de distribución. Que tenemos que son muchísimos aquí en el DF. Es gratuita. Pero aparte le quisimos dar este giro. Y como premisa aquí para todos ustedes. El número de mañana que ya va a salir. La revista le dimos el giro que la vamos a hacer a una revista con causa. Y entonces en esta ocasión se suma con nosotros Casa de la Amistad. Qué padrísimo. A nosotros nos gusta muchísimo apoyar diferentes causas. De hecho, vamos a empezar a apoyar otra que se llama Donemos un oso. Pero ya les estaremos contando más al ratito de este movimiento. Y lo que me gusta es que aparte de transmitir el chisme y las propuestas, ayudas. Así es. Eso es muy importante porque aparte de todos los participantes de la revista de Capital 3. Los volvemos embajadores de esta noble causa. Por ejemplo, ahorita con ustedes en un futuro podríamos hacer Capital 3 con su fundación. Para hacer estas donaciones. Entonces volvemos a todos nuestros artistas que te dan en portada. Los volvemos embajadores. Ok. Es complicado, por ejemplo, ahorita que estás hablando de la portada. Conseguir al artista que te acepte una portada en una revista nueva. Y que a qué público van dirigidos, es todo. Sí, bueno, hemos tenido la fortuna que tenemos grandes amigos. Silvia Sáenz creyó con nosotros desde un principio. Es una gran amiga ahorita. La revista se ha hecho con grandes amigos que tenemos. Casi todos los que están aquí adentro son grandes amigos. Es nuevo y para todos siempre lleva ahí un pequeño pero. Eres nuevo, ¿por qué apostarle a lo impreso? Si ahorita en digital puede ser más rápido, más barato. Pero creo que no hay nada como esa sensación. Actual, porque al final es algo que ya lo tienes en las manos. Así es. No, y como te digo, Silvia se portó increíble. De hecho, sí, sí fue un poco difícil. Al principio tenemos que decirlo. Aunque tenemos muchos amigos, sí era como, no, pues es que es algo nuevo. Y les da como ese miedo de apostarle a algo nuevo. Pero sí, Silvia fue así. Sí, que imagínate que fuera como el Orale. Sin bronca, o sea, yo me aviento. Exacto, hemos tenido esa parte, no que te dicen, no en esa publicación en específico, pero te dicen, oye, algo que hicimos diferente fue que le mostramos las fotos antes de que salieran. No nos explicamos ese paso de que todos los que salieron de enseñarles su artículo o algo para que vieran qué les parece. Siempre estamos abiertos a las críticas, que nos digan, pueden mejorar. ¿Quién es la siguiente portada? Eric Heiser, que ahorita lo pueden ver ahí en la Dalia Negra, que está con Ariadne Díaz. Para todos los fanáticos de Eric, pues de mañana, a partir de mañana ya está la distribución, busquen la revista. Y es como dicen, si eres fan, pues tienes ya la portada, lo tienes y está padre. Y en digital, pues tienes que imprimirlo. ¿Por qué el nombre de Capital 3? Bueno, Capital 3 viene siendo por, el 3 viene siendo como en la grama, que es tendencias, recomendaciones. Es la triada. Espectáculos y sociales. Mira, no, no andamos perdidos. No andamos tan perdidos. No, tenemos un equipo muy, muy, muy bueno, la verdad, atrás de Capital 3 es un equipo muy grande. ¿Cuánta gente es? Pues bueno, contando el departamento de ventas, distribución y todo eso. Diseño. Somos cuatro principales mentes, pero alrededor de esto son 20 personas más o menos, los que hacemos la revista. Y en total, ¿cuántas cabezas hay en el proyecto? En el proyecto, vamos sumando, tenemos ahora, en la siguiente la van a ver en la de diciembre, una nueva bloguera que está con nosotros, Cristina, ella también se suma, entonces vamos siendo ya siete ahorita los que vamos a sumar. Siete. Ahorita voy a mandar mi columna. Así es, que nos manden. Ahorita voy a mandar mi columna de Roberley y esto ya está, ahora en Capital 3. Pues ya está aquí, ya está dicho, nos la tienes que mandar, pero eso es lo bueno de Capital 3. Ahora nos la manda. Que se va sumando y se va haciendo nuevo todo esto. Ok, ok. Oye, ¿dónde lo podemos encontrar? O sea, ya vimos que hay varios puntos, pero pues menciona algunos para que la gente vaya Bueno, nuestro tiraje son 105 mil ejemplares, los que sacamos. Un montón. Entonces, eso nos ayuda a que la revista la puedan encontrar por todos lados, tenemos obviamente las barberías de Barber Spa, están como puntos de distribución, todas las que están en el DF, ahí las van a encontrar. Tenemos en la sala premium, también de ahí de una aerolínea, tenemos... A mí me tocó ahora que viajé leerla ahí, otra vez. Ahí justamente estamos, estamos en distintos restaurantes, aparte de la repartición de mano en mano, que eso no se ha perdido los puntos de activación con nuestras chicas de Capital 3. ¿Mano en mano es como aquel periódico que regalaron los semáforos? Eh, así es, así es, o sea, lo pueden encontrar por Reforma, por Santa Fe... Exacto, así es, exacto, es por un público dirigido medio alto, ¿no? Hay que decirlo así, los temas y el target para este público va dirigido, esperando que lo disfrute cualquiera que encuentre en la revista de Capital 3. Oye, pues les voy a pedir, de favor, que nos manden cada mes una de esas para que compartamos con el público. ¿La distribución es en toda la república o solo es en el distrito? Tenemos ahorita en el DF, gracias, ahora sí que gracias a Dios hemos crecido demasiado rápido en lo que vamos iniciando el proyecto, porque ya nos la han estado pidiendo, justamente para parte del interior de la república, mandamos unas a Aguascalientes y a Morelia, yo creo que ahorita en diciembre estarán llegando unas por allá, por la parte de Guerrero, en Acapulco, ahí tenemos un convenio con las zonas hoteleras, las van a poder encontrar ahí en los hoteles, entonces, pues, bueno, esto va creciendo, la distribución va por ahí, tenemos, pues, ya por ahí otras portadas que pronto se las mandaremos. Que no queremos revelar, no se las vamos a revelar. Ya están las otras. Pero las vas a ir revelando, porque no las vas a estar mandando contigo, ¿qué les vamos a decir? Así es. No les adelanto que son guapas, muy guapas. Muy, muy guapas. Solteras codiciadas. Codiciadas. Nosotras. Y hay ching. Nosotras. Así es. Entonces, ¿esto sale cada qué? Cada mes. Es bimestral ahorita la revista y esperemos que en enero esto cambie el formato, ha estado mejorando, que lo damos mensual, pero al hacerlo bimestral también nos da tiempo para pulir los reportajes, y hacerlo la activación como se merece. Sí, claro. Y entonces ahorita vamos bimestral, terminamos diciembre, sale el día de mañana, que la van a estar viendo por aquí. Miren mis amigos de Barber Spa. Ahí están. Ahí andan. Para todos aquellos que quieran, todos los hombres que quieran ir a hacerse ahí el retoque a Barber Spa. Increíble ese lugar. A mí me encanta cuando voy, porque me encanta el retoque, y que me consientan, y ahí lo hacen. Él lo dijo. Yo lo dije, y luego lo afirma. No, oigan, pero aparte, yo quiero decir también, cabe destacar que todas las fotos son de nosotros. Nos gusta que todo sea de la empresa, o sea, hacerlas nosotros. El contenido es exclusivo. ¿Es exclusivo? No voy a hacer la felicidad. No. Les voy a recomendar algo. Tú dijiste que todas. Esta sección. Todos los contenidos o reportajes. Esta sección pueden dársela a una queridísima colaboradora de VIPink. Es eso. Que es. Pilar, Pilar. Pilar, Pilarica. Ella puede hacer esto. ¿Dónde anda? ¿Dónde anda? Los horóscopos. Ay, claro. Para que platiquen con ella. Hay que platicar. Igual, no hombre, es más acertada que la Moni Vidente. Que se ve que ya la participación hay. Pero lo puede, ya. ¿Sí o no? Es muy evidente. Dice, quítate que ahí te voy. O sea, Pilarica es. Es un gran. ¿Qué es cierto? Oye. Ustedes no lo crean. La parte de los horóscopos es una parte muy gustada. Pues, ¿por qué crees que la gente ve el VIPink? ¿Por nosotros? Porque en el target que sea, a todo mundo le encanta. A todo mundo le encanta. Así es. A todo mundo. A todo mundo. De hecho, va a venir a darnos unas recomendaciones ahora para Navidad, para Año Nuevo. Y cómo arrancar bien el año. Entonces, no se pierdan los programas porque va a estar aquí en vivo. O con nosotros, Pilar Pilarica. Oye, así como ustedes nos han traído este regalo de nuestra revista. ¿Qué crees? ¿Qué? ¿Qué crees, querido César y Leo? ¿Qué? Cuenta. Que nosotros, VIPink, le tenemos un regalo a ustedes. ¿En serio? Así es. De verdad. Y espero que, espero que lo disfruten. ¿Les pones el coche? No, es un cuarto oscuro. 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 No. Este, pasas, todos. Todos entramos. No, no, no. De una taza de tu revista. Está padre. De parte. Está padrísima. De parte de nosotros. Con mucho cariño. Deseándoles el mayor éxito en este nuevo proyecto que están arrancando. Confiamos mucho en ustedes. Gracias por aceptar esta invitación en VIPink. No, gracias a usted. Y invitar a mi público, a nuestro público, a que conozcan su revista. Ya saben en los puntos de donde los pueden encontrar. Y si no, entren a las redes sociales de la revista que son. ¿Cuál es? En Facebook Capital 3. Igualmente en Twitter tenemos arroba Capital 3. Y en Instagram también Capital 3. O sea que está muy sencillo. Capital 3. Así es. Ya está. Y nos estamos viendo. En dos meses. Para que me mandes la nueva portada. Mañana aquí mismo tiene la nueva. Mañana tiene la nueva. Y para la siguiente. En dos meses nos vamos para la. Así es. La sorpresa. La sorpresa de la tercera. Chan, chan, chan. Ya se vi más o menos quién es. Pues muchas gracias. Gracias. ¿Algo más? No, niños. No. Bueno, entonces grabamos. No se pierdan la revista. Muchísimas gracias, chicos. Sí, gracias por la invitación. Vamos a un corte y regresamos. Porque ya está aquí la preciosa Francesca Guillain. Vamos y volvemos. No. 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 Tu da féti